Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a VerTVNoticias.com. A continuación les presentamos los titulares que más destacan de este lunes 9 de febrero. El grupo de venezolanos perseguidos políticos en el exilio envió una carta a cuatro congresistas estadounidenses en la que piden una audiencia en el Congreso para exponer la violación de los derechos humanos, tortura y persecución que, según consideran, sufre la resistencia en nuestro país. Juan Carlos Gutiérrez, abogado defensor del líder de Voluntad Popular Leopoldo López, informó que 13 testigos que se presentarán este lunes en la audiencia de juicio no aportarán pruebas en el caso. Manifestó que un grupo de funcionarios del CICPC hará referencia al tema de los estudiantes detenidos y otro de la Guardia Nacional testificarán sobre un procedimiento que se aplicó mucho después a que López se hubiera presentado. Alertan sobre la escasez de reactivos para pruebas de detección de VIH, así como fallas en el suministro de antirretrovirales, preservativos y pastillas anticonceptivas, lo que ha aumentado drásticamente el precio de estos productos en el mercado, según informó Jonathan Rodríguez, presidente de la ONG Stop VIH. En Internacionales, en una columna de opinión en el diario español El País, el reconocido escritor Mario Vargas Yosa hace una analogía entre una vieja tradición japonesa llamada el harakiri y las decisiones políticas de los gobiernos de América Latina y Europa. Con respecto a Venezuela, el Nobel de Literatura hizo un análisis muy crítico sobre el gobierno que denomina antidemocrático, liderado por Nicolás Maduro. En materia deportiva, el equipo cubano se llevó el título de la Serie del Caribe 2015 al vencer tres carreras por dos a los tomateros de Culiacán de México, disputado en Puerto Rico. Esta significa la octava Serie del Caribe para los antillanos, quienes no conseguían el título caribeño desde 1960, cuando se coronaron los elefantes de Cienfuegos en Panamá. Y en espectáculos, la agrupación mexicana Maná lanzó este lunes su esperado sencillo, junto a la talentosa cantante colombiana Shakira. El tema, producido por George Noriega y coproducido por el vocalista de Maná, Fer Olvera, habla de inspiración, paz y amor incondicional. A partir de este martes, la canción estará disponible en todas las plataformas digitales.